hola hola qué tal amigos y amigas cómo están todos ustedes cómo se encuentran bienvenidos sean a este canal historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero el día de hoy ando aquí en el centro histórico de la ciudad de méxico estamos aquí sobre la plancha del zócalo y podemos ver un muy cannes pequeño podemos ver este tianguis de que es de personas indígenas provenientes de estados como los son oaxaca chiapas puebla y entre otros estos indígenas se encuentran aquí pues en el zócalo pidiendo apoyo al gobierno y pues en lo que ellos reciben tales apoyos que ellos demandan pues están aquí vendiendo están ganándose el pan de cada día vendiendo pues comida artesanías aguas y toda clase de objetos toda clase de alimentos pues vamos a ver qué es lo que venden estos indígenas artesanos y miren aquí estamos viendo este tipo de muñequitos muy mexicanos típicos de la cultura mexicana podemos encontrar gran variedad de artesanías como lo son pulseras collares calendarios aztecas como los muñequitos que vimos hace unos segunditos podemos encontrar también monederos uno que otro anillo y aquí miren aquí venden tamalitos aquí también venden tacos dorados entonces pues voy a pedir unos taquitos dorados voy a pedirme una orden aquí la ceñito dice que tienen tacos dorados de pollo y de papa y los da a 20 pesitos 4 tacos por 20 pesitos 4 tacos dorados con su cremita con su quesito con su salsita y pues muy deliciosos muy riquísimos aquí podemos ver que también hay negocios de chicharrones negocios de papas negocios de refrescos y pues es un pequeño tianguis ahorita hay que apoyar mucho a la economía mexicana hay que comprar con lo que uno pueda miren aquí ya están los artículos para el 16 de septiembre para dar el grito para celebrar nuestra independencia como les mencioné pues hay que apoyar mucho a la economía mexicana hay que apoyar mucho a los negocios hay que comprar con lo que uno pueda ahora amigos y amigas estamos aquí caminando a un costado de la suprema corte de justicia de la nación estamos aquí caminando por la calle de venustiano carranza vamos a caminar a ver qué encontramos acompañenme Marta tiene transformada y ok amigos y amigas aquí como podemos ver sobre la calle de venustiano carranza los negocios que se encuentran a mi mano derecha están cerrados el día de hoy no les toca trabajar mientras que a los negocios que están a mi mano izquierda pues son los que están abiertos como les he mencionado en vídeos anteriores pues un día están trabajando los negocios que tienen una numeración bar y al siguiente están trabajando los negocios que tienen una numeración y bueno aquí caminando nos podemos dar cuenta pues que hay gran cantidad de negocios que venden telas que venden también artículos para la confección de ropa artículos para la confección de cortinas de sábanas de edredones de cobijas de almohadas y pues de todo artículo de toda prenda que requiera uso de telas estamos viendo la gran variedad de telas que es diversa es inmensa esta calle de venustiano carranza es también conocida como la calle de las telas porque pues miren cuánta variedad de telas para edredones para cobijas para colchas para cortinas para faldas para pantalones para camisas para blusas para todo tipo de prenda y miren son diversos los modelos de las de todo diseño de las cuadradas de las estampadas de las de rayas de las de cuadros esta es una tela de rayas podemos encontrar telas que nos traen todo tipo de figurita como éste esta tela que trae pues miren yo veo ahí que tiene unos sartenes unas pequeñas tazas y ustedes que más ven en estas telas amigos y amigas miren esta otra tela podemos encontrar pues diversidad en todo para las los distintos diseños para los distintos gustos para pues el tipo de artículo que vayan a confeccionar que vayan a elaborar miren es inmensa es variada vean cuánto color podemos encontrar así mismo pues también se puede encontrar toda clase de tela para pues el distinto tipo de artículo que ustedes vayan a elaborar afuera de pues los locales podemos encontrar unos pequeños lavabitos que tienen también un tinaquito o que tienen un garrafón con agua para que nos podamos lavar las manos se están acatando se están llevando a cabo muy bien las medidas de protección y de higiene de seguridad aquí pues en la calle de venustiano carranza hay que usar cubrebocas amigos y amigas en todo momento hay que estar cubrebocas como les decía ya a partir de ahora a partir de estos momentos a cualquier lugar a donde vayamos a cualquier lugar que pues visitemos hay que usar cubrebocas es muy importante es crucial es fundamental ya que de esta manera se garantiza que pues los locales permanezcan abiertos se garantiza que la propia economía mexicana pues tenga un avance de esta manera colaboramos todos en la seguridad de cada uno de nosotros en nuestra protección todos nosotros ayudamos a que la economía se mejore por eso amigos y amigas porten cubrebocas también para poder ingresar a los locales están tomando la temperatura están aplicando gel y en las entradas se encuentra un tapete sanitizador y pues ahí ustedes tienen que limpiar sus piecitos yo veo diseños muy bonitos yo veo estampados muy modernos muy preciosos en las telas pues son para elaborar son para confeccionar todo tipo de prenda todo tipo de artículo es para pues las necesidades de cada persona también para los gustos y algo muy importante a saber algo muy importante a conocer es que estas telas se venden por kilo no se venden por metro cuadrado no se venden por pues por metros se venden por kilo ya pues si uno quiere dos kilos tres kilos cuatro kilos pues es cuestión de decir deme un kilo deme dos kilos amigos y amigas así que pues de esta manera hay que calcularle hay que calcularle a la tela hay que medirle vamos a continuar viendo más modelos de telas porque hay diversas para lo que uno guste elaborar para lo que uno guste diseñar yo quiero a ustedes quiero sugerirles a todos ustedes que activen la campanita para que de esta manera puedan recibir una notificación cuando subo vídeo nuevo deseo que este vídeo les haya gustado compártanlo para que más personas estén informadas pues de cómo está la calle de las telas de lo que se puede encontrar sobre también pues los diseños de telas y pues amigos y amigas dele like al vídeo gracias por haberme acompañado a lo largo de este recorrido a lo largo de este vídeo yo soy su amigo en cada quien cada quien ero los estaré viendo en el próximo vídeo